Conoce nuestra nueva tienda virtual exclusiva para clientes Salonin ingresando en saloninstore.recamier.com ¿Eres peluquero o distribuidor y aún no haces parte de nuestro equipo? Da clic en Quiero ser Salonin Inscríbete, llena el formulario y espera a que un asesor te contacte para seguir el proceso Si ya eres cliente Salonin, da clic en Iniciar sesión Elige el método más fácil para poder confirmar tu identidad Si seleccionas la opción de recibir la clave de acceso rápido por mail Escribe el correo electrónico registrado, acepta los términos y condiciones y un código llegará a tu correo También puedes ingresar con tu cuenta Gmail escribiendo tu correo y contraseña Con tu cuenta de Facebook o ingresar con tu correo electrónico registrado en nuestra base de datos